Hola amigos, yo soy Pablo y creo que sí sean bienvenidos a las noticias de la semana que la verdad están bastante interesantes Así que quédate porque se va a poner bueno y vamos a empezar con la noticia que le da el título al video Y por supuesto también está en la miniatura el mismo Y es que sí, la serie de Netflix live action de Avatar, el último maestro del aire O más bien Avatar, la leyenda de Aang Va a tener otro cambio muy importante Que era lo que muchos estaban temiendo, ¿no? Que fueran a cambiar muchísimas cosas de la historia Y pues esto para mí es para bien porque tiene bastante lógica el cambio que van a hacer Uno de los sucesos más importantes es la llegada del cometa de Sosin Que básicamente el cometa de Sosin es un cometa, vaya Que amplifica los poderes de los maestros fuego Haciéndolos muchísimo más poderosos y esto pues les da una ventaja en combate impresionante De hecho fue gracias a este cometa que se empezó la guerra de los 100 años Que así le pusieron porque pasa el cometa cada 100 años Gracias a estos poderes Y básicamente el cometa de Sosin es como un indicador de tiempo, ¿no? De que tal día va a suceder el cometa de Sosin Entonces si se llega ese día otra vez los maestros fuego van a estar en todo su poder Por lo que el Avatar tiene que aprender todos los elementos antes de que llegue ese día Para que ya se pueda transformar en un Avatar completo Y traer el equilibrio al mundo, evitar que los maestros fuego dominen el mundo Y da como este sentido de urgencia, ¿no? De, de, guay, se acerca el tiempo rápido Consigue a quien te enseñe agua control, quien te enseña tierra control Y por supuesto quien te enseña fuego control Porque tienes que aprender los cuatro elementos Y ya se confirmó que en la serie esto de la urgencia del cometa Sosin no va a suceder O sea, no le van a poner una fecha de que va a suceder en tantos días o en tantos meses No le van a poner fecha, simplemente es de que se acerca Y tú dirás, ¿por qué habrán hecho este cambio? Bueno, te presento cómo se ve el actor de Aang el día de ayer Que fue la alfombra roja de Avatar Así es, este actor no va a durar muchos años siendo un niño Y está creciendo demasiado rápido Por lo que es imposible que le sigamos creyendo de que es un niño en las siguientes temporadas Y lo que optaron por hacer los productores de la serie Es que cada temporada de la serie, o sea, cada libro va a tener un salto temporal Así es, para justificar los cambios físicos de los actores de que ya no sean niños Y vayan creciendo Le van a meter un salto temporal entre cada temporada Lo cual suena bastante lógico, la verdad Y para la serie de live action tiene mucho sentido No vamos a tener tanto este sentido de urgencia Como les digo que teníamos en la serie animada Pero va a beneficiar por lo menos en imagen, ¿no? En estética Y nosotros nos creamos de que pues está pasando el tiempo Por eso los actores están creciendo Y no vamos a ver un Aang tan pequeño como lo vemos en la serie Sino que aquí Aang sí va a crecer Además también está bien porque imagínense que tenga éxito Hagan los tres libros y se revienten una cuarta temporada Con ya todos los personajes adultos, ¿no? O sea, estaría increíble Pero bueno, dime qué opinas acerca de este cambio tan importante Diría yo que sí es un cambio bastante importante para la serie live action de Netflix De Avatar, la leyenda de Aang Y por cierto también salió cuántos capítulos va a tener Que son ocho y cuánto va a durar cada uno Por ejemplo, el primer capítulo va a durar una hora Y también los productores confirmaron Que sí, sí vamos a ver el inicio de la guerra de los 100 años Y el exterminio de los nómadas aire Algo que por supuesto no vimos por completo en la serie animada Porque es algo bastante fuerte Pero aquí que ya es algo un poquito más maduro Que ya es algo como de Netflix Ya podemos ver toda esa escena Entonces imagínense que vamos a ver eso Va a estar, va a estar potente Y si quieres saber cuál fue el anime más visto del año pasado O sea, del 2023 Déjame decirte que fue Jujutsu Kaisen Así es, el grandioso Jujutsu Kaisen Fue la serie de anime con la mayor demanda a nivel global De acuerdo a los datos de Parrot Analytics Que es una compañía que mide la demanda global de contenido de streaming A nivel mundial a través de la ciencia de datos Así que dime, tú viste Jujutsu Kaisen Literalmente pienso que sí Fue uno de los mejores animes del año pasado Y que haya sido el anime más visto el año pasado Pues algo significa, ¿no? Algo deben de estar haciendo bien Y también el anime más visto del año pasado Pero ahora histórica O sea, que ya es de antaño la más vista Es para sorpresa de nadie Y para sorpresa de mí tampoco Dragon Ball Z Así es, Dragon Ball Z sigue siendo la serie histórica O sea, finalizada hace más de 20 años Con la mayor demanda a nivel mundial En 2023, de acuerdo a la misma empresa La demanda por Dragon Ball Z supera a cualquier serie de televisión Que haya terminado hace más de 20 años Y si tú querías saber la historia completa de Minato Así es, de el rayo amarillo de Konoha De la serie de Naruto Van a sacar una historia completa Que se va a llamar literalmente La historia de Minato Que va a tener una adaptación animada A cargo de Galactic Republic Studios Pero no te emociones tanto Porque es un proyecto de fans Para fans Así es, no es oficial Así que quién sabe si les tumben el proyecto O si sí los dejen seguir No sabemos Pero ahí está De acuerdo a unas recientes filtraciones Si tú juegas mucho al juego Fortnite Que yo de vez en cuando le doy No lo juego diario Pero de vez en cuando me echo ahí una partidilla Estarás lo locas que están todas las colaboraciones Que puedes ver ahí, ¿no? O sea, puedes ver una cosa ahí Muy rara de crossovers interesantes Pero parece ser que se filtró Una colaboración con One Piece Y que ésta llegaría próximamente Al juego de Fortnite Vas a poder comprar tus skins de Luffy Y yo supongo que de todos los Nakamas Y de alguno que otro que no es de los Nakamas Pero que es de alguna otra tripulación Pero va a estar muy interesante Por lo cual vas a poder tener a Luffy Disparándole a Goku Mientras Goku le tira un bazookazo A Deku Quien a su vez le va a tirar un smash a Naruto Y sí, todo muy surreal Pero son las cosas que nos da el día de hoy Fortnite Para sorpresa de nadie Madame Web es un fracaso Y es un gran fracaso Y yo ya le hice mi opinión Que te la dejo por aquí arriba La verdad está muy chida Me gustó mucho La opinión La película, ¿no? Pero me gustó mucho como quedó la opinión Madame Web hizo 24 millones de dólares En su primera semana de estreno Contra su presupuesto de 80 millones Que sinceramente no sé en qué se gastaron ese dinero Porque esa película no vale 80 millones Sin contar gastos de publicidad En su día de apertura Solo hizo 6 millones Menos que Morbius Y ya sabemos que todas las películas Tienen una caída de audiencia Después de la primera semana O sea, están como que en su pico En la primera semana de estreno Porque todo el mundo quiere ir a ver lo nuevo Y a partir de la segunda semana Se van en caída, ¿no? Por lo que se ve imposible Que este bodrio Llegue a generar alguna ganancia Por el contrario Va a generarle muchas Pero muchas pérdidas Al estudio de Sony Y pues sí Como les digo En mi opinión No se conformen En una película que salió demasiado cara Como para que den efectos especiales Historia y todo basura O sea, no No, no hay que conformarse No digan Es que no está tan mal No O sea, vean lo que costó la película O sea Con eso alimentas un país Y me estás diciendo Que prefieren entregarte basura Y hacer algo bien O sea, no No hay que darle dinero A esta gente, la verdad También salió el trailer De Deadpool 3 O como nos agarró de sorpresa A todos El título oficial de la película Deadpool y Wolverine El cual no muestra tantas sorpresas Pero sí lo suficiente Como para emocionarnos mucho Ahora que Deadpool Está en el UCM Y la noticia Es que se acaba de convertir En el trailer Más visto de la historia En sus primeras 24 horas Con más de 365 millones de vistas Record que tenía Spider-Man No Way Home Con 255 millones de vistas Lo cual es más de 100 millones De reproducciones más Lo cual pues Es una locura Y pinta para que Deadpool Pueda no solamente Revivir al UCM Sino también sobrepasar La barrera De los mil millones de dólares ¿Qué dices? ¿Te emociona la película De Deadpool 3? La verdad A mí sí A mí sí me emociona mucho Yo quiero ver Deadpool Y Wolverine ya El actor Mark No puede guardar Un secreto rúfalo Dijo en una entrevista Que va a estar En la película de Capitán América Brave New World Lo cual pues Ya no nos sorprende Que pase filtrando cosas Él solo se le chispotea No puede guardar un secreto No sé por qué Lo dejan seguir dando entrevistas Aunque justo después Salió la revista Variety A confirmar Que Mark Ruffalo No aparecería En la cuarta película Del Capitán Y que a parecer El actor se confundió Con la pregunta Lo cual sinceramente Yo no les creo O sea simplemente Se le chispoteó Y dijeron A ver ¿Cómo lo arreglamos? Hay que decir que no es cierto Y pues nada Es como con los Spiderman O sea porque salen Los actores a decir No, no estoy No, no estoy Es mejor guardar el secreto No, mejor Quedarse callados Pero bueno ¿Tú qué crees? Si va a aparecer Hulk Contra Red Hulk Tendría algo de lógica ¿No? Que apareciera Hulk Aunque si vamos a tener A Red Hulk Tiene que tener Una relación con Hulk ¿No? O sea Tiene sentido Y pues nada Esas fueron las noticias De la semana Aime ¿Cuál fue tu noticia favorita? Ya sabes que te puedes Suscribir al canal Darle a like Y compartir con tus amigos Por supuesto Comenta lo que quieras Acerca del video O de lo que se te dé tu regala Gana para vencer A largo rimo de YouTube Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Yo soy Pablo y quedo Bye Bye